Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, vengo a la tribuna a hablar en contra de la reserva presentada. Primero, porque es muy importante entender que el artículo 151 establece muy claro al día de hoy. Es importante entender de acuerdo a los estudios que se tienen en nuestro país de que no estamos limitando la deducción. Establece muy claro la ley de que hoy las personas físicas pueden deducir hasta el 15% del total de los ingresos en gastos personales, como honorarios médicos, dentales, hospitalarios, así como también el tema de las colegiaturas. Adicionalmente, se pueden deducir hasta el 7% de las donaciones. Pero hay que entender, de acuerdo a los estudios que tiene el SAT, es falso que le estamos limitando las donaciones a las sociedades en nuestro país. Toda persona física, de acuerdo al estudio, en su gran mayoría, dona cuando mucho hasta 30 mil pesos por persona física. Eso quiere decir que en esa tribuna no es posible querer engañar al pueblo de México. Tenemos que entender y de manera muy clara y muy concreta. Hoy nos preguntamos, ¿es falso que con esta reserva estamos limitando las donaciones a la Cruz Roja? Que estamos limitando las donaciones a aquellas sociedades civiles que se encargan de otros temas en el tema de salud. Porque con esto simplemente queremos dar transparencia, de que no se usen las donaciones para las planeaciones fiscales, de que no se usen las donaciones para la evasión fiscal o para la alusión fiscal. Hoy, amigas y amigos, demos la certeza a todas las personas. Y que hoy, de acuerdo a los estudios, yo les quiero preguntar, ¿cuál de los presentes ha donado más de 164 mil pesos anuales a la Cruz Roja? Que levanten la mano. ¿Cuál de los presentes ha donado más de 164 mil pesos para el tema de salud? Lo que sí hay es que aquí seguramente han donado más de esa cantidad para no pagar impuestos en nuestro país. Eso es lo que están peleando ustedes. Que me demuestren con hechos, con documentos, con su declaración anual, que han cumplido con lo que dice, hoy, amigas y amigos, es tiempo de acabar con la informalidad. Es tiempo de acabar con lo que ustedes llaman planeación fiscal. Pero aquí en México y en el mundo se llama ilusión y evasión fiscal. Y eso no lo vamos a permitir. Es muy importante que con esta miscelánea no solo demos certeza, no solo demos legalidad, no solo hoy le cerremos la puerta al crimen organizado. De que se dicen donadores, se dicen hombres de beneficiencia, cuando lo que hacen es lavar el dinero a costa del área público. Y sobre todo, lavar el dinero únicamente para decir que son benefactores, cuando ellos lo que están haciendo es no pagar impuestos. No cumplen con su obligación, que se ve la ríos 31, fracción cuarta, de que todos tenemos que contribuir para el gasto público. Por eso, amigas y amigos diputados, estamos en contra de la reforma. Nosotros estamos a favor de la claridad. Nosotros estamos a favor de que hoy, efectivamente, las personas físicas puedan gozar del beneficio y del régimen de confianza. Porque esto significa darle facilidades. Esto significa darle transparencia. Esto significa que estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa. Esto significa que estamos apoyando a los pequeños contribuyentes. Es tiempo de que en México entremos en la etapa de la formalidad. Es tiempo de que en México hoy tengamos la cultura contributiva. Y que todos, todos cumplamos con nuestra obligación. Hoy, amigas y amigos, vamos con el tema de combatir la evasión y la informalidad. Hoy es tiempo de la unidad. Amigas y amigos, los invitamos. Y yo les quiero preguntar que me presente su declaración anual, que usted dona más de esa cantidad. Seguramente viene para evadir el tema fiscal. A eso estamos combatiendo. Con eso vamos a acabarlos. Hoy, amigas y amigos, vamos en contra de la reforma. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.